Estamos también de grandes cantautores y grandes artistas, hoy tenemos una de esas hermosas mujeres que tiene una gran voz, que viene con su nuevo sencillo que se llama Ahora que no estás. Ella es la Pepe, las maneras que venga. Bienvenida. ¿Cómo estás mi Pepe querida? Bueno, muy bien, muchas gracias, muy feliz por estar acá, mi primera vez en este hermoso set, espero que no sea la última. Pero por favor, esta es tu casa, ni más faltaba, y estamos muy contentos porque ya debutas en el mundo artístico, bueno, lo vienes haciendo hace un rato, pero con este primer sencillo, ¿verdad? Así es, estoy lanzando mi primer sencillo, se llama Ahora que no estás, y pues bueno, después de esta gran experiencia que fue a otro nivel, pues llego acá pisando fuerte con mi música ya propia. Perfecto, la canción le estamos diciendo hace un ratico, se llama Ahora que no estás, y qué rico escucharla con tu partner. Mi partner es Juan Francisco Rincón, que me acompaña en todas partes. Juan Francisco, en versión acústica en Las Mañanas con Uno, adelante. Claro que sí. Me faltaron las palabras, me ha ganado la impaciencia, me faltó darte un momento para respirar. Y aunque pude detenerme a pensar en los detalles, me faltó entender que hay cosas que iba a extrañar de ti, de mí. Me faltó parar mi rumbo y verte antes de seguir. Y ahora que no estás, que todo quedó atrás, ahora puedo ver lo grande que todo fue. Y antes de partir debí decir que siempre te llevo en mí, aunque ya no estés aquí. No creas que porque fui yo quien cerró la puerta, ni por un segundo eso hace que no me duela. Y aunque es difícil que lo creas, no soy de piedra. Y ahora que no estás, no soy de piedra. Y ahora que no estás, que todo quedó atrás, ahora puedo ver lo grande que todo fue. Y antes de partir debí decir que siempre te llevo en mí, aunque ya no estés aquí. Y antes de partir debí decir que siempre te llevo en mí, aunque ya no estés aquí. No sé, yo nunca había creído en los concursos de televisión, la verdad. Sí, no creía. Pensaba siempre que era como muy montado todo. Como amañados, como sí. Sí, como mucha rosca y muchas cosas que... Y pues, para mi género, que no es el género más popular en Colombia, que es el pop, siempre dije, no, yo no creo que funcione. Y fíjate que pues, yo no gané y no fui tampoco a los finalistas, pero... Pero avanzaste bastante. Avancé bastante y eso me ha servido un montón después del programa. Entonces, ha sido como, pues muy chévere como para mí. Qué bueno. ¿Tú tomé la decisión de presentarte? Sí, tomé la decisión de presentarme. Presenté la audición sin esperar absolutamente nada. No sabíamos muy bien cómo funcionaba el formato. La verdad es que nunca nos dijeron nada, sino hasta que ya estábamos en el ascensor y pasaron filtros antes de eso. Entonces, como que ya cuando tú llegas y estás en semejante sed y todo, fue como... Uy, ok. Me metí algo grande. ¿Esto es en serio? Sí. Bueno, maravilloso. ¿Quedaste contenta con el ganador? Quedé súper contenta. Yo no ofrecio una gran persona. De hecho, los cuatro finalistas me llenan el corazón, se lo merecen muchísimo. Están ahorita de gira y los invito a todos también que vayan y los apoyen. Son tremendas personas y tremendos cantantes. Te voy a hacer rápido en lo que viene a continuación, porque tienes un saludo muy especial. ¡Ay! Muy especial en el programa, que es el siguiente, alguien muy cerca de ti. Bueno. Carito, hola, mi amor. Te mando un beso y un abrazo desde la distancia. Tú sabes que siempre te he acompañado en tu carrera y quisiera estar acompañándote en estos momentos, en todo tu proceso musical. Te amo y no hago más sino desearte muchos éxitos y pronto estaré contigo para seguir el camino juntos. Estamos orgullosos, Caro, de todo el trabajo que has hecho en estos días. A veces sola, a veces acompañada, pero siempre detrás de tu fuerza y de tu voluntad. Te felicitamos por ese esfuerzo que haces y estamos contigo siempre hoy y por el resto de tu carrera. Te mandamos un beso muy cálido desde Costa Rica. ¡Qué hermoso! ¡Ay, hermoso! Vea, pues, desde allá te mandan abrazos y picos, ¿no? ¡Qué grata sorpresa! Mis papás se fueron para Costa Rica. Pues mi mamá y el esposo. ¿Tu mamá? Lo decía el crédito claramente. Es tu mamá y tu padrastro, ¿no? Mi mamá y el esposo, sí. Ellos, pues, nosotros vivíamos con ellos acá y decidieron tomar un rumbo e irse a Costa Rica. ¿Cuánto tiempo llevan por fuera ya tus papás? Ya un año largo. Claro. Bueno, y también vi muy proactiva a tu papá Adolfo. ¿También? Que también estuvo muy, muy al frente del tema. Y estuvo en la gala de eliminación. Sí. En las mañanas con uno. Y estamos de regreso con la Pepe en las mañanas con uno. Te propongo algo. Me contaron por ahí que cuando estabas muy niña cogías las fichitas de lego y armabas micrófonos. Sí. Háganme cuenta que tienes... ¿Qué le quieres proponer? No, háganme cuenta que estaba reviviendo ese momento de su infancia, pero interpretando... Ah, pensé que quería ponerse el lego y dije... ¡No! Están interpretando la canción que cantaste en otro nivel. De Adel. ¿Te parece? ¿Cómo se llama? Se llama Somo la Q, es de Adel y esta fue la que me llevó a ver. A ver. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue la que me llevó a ver? ¿Que te sois sincera? ¿Vicinemos cuales? Ya, Señor. ¡Viva, Dios! ¿Te lo que te dejó estar en el lugar? Dreams came true Guess she gave you things I didn't give to you Oh, friend Why you're so shy Ain't like you to hold back Or hide from the lies I hate to turn up out of the blue uninvited But I couldn't stay away I couldn't fight it I hope you see my face That you'd be reminded that for me It isn't over Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best For you too Don't forget me I beg, I'll remember you said Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead A Pepe Hermosa